Señas tuyas Señas tuyas Como heridas Como heridas Que jamás se presentará ¡Gracias! 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 Cada día nuevo que empieza para mí, quiero agradecer por poder cumplir Todos esos sueños que siempre quise vivir, poder estar juntos y aprender a compartir La vida vale la pena si quieres soñar, dentro mío siempre de llevar ¡Cantando! Tan alegre el corazón, todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón, para poder cantar Tan alegre, tan alegre, tan alegre el corazón, tan alegre, tan alegre el corazón Hay una esperanza que podemos compartir, deja que te enseñe ¡Hey! ¡Como dice! La vida vale la pena si quieres soñar, dentro mío siempre de llevar ¡Cantando! Tan alegre el corazón, todo se puede alcanzar Del corazón, quiero escuchar la voz del corazón, para poder cantar Tras las nubes el cielo es siempre azul Cielo, y después que ustedes se toman el palo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer a las nueve y siete nosotros? Claro, ¿cuál es el gran cambio del que hablan? Van a abrir el libro, junto a la fuente ¿Y le damos algo? Chicos, es aburrido querer saber lo que va a pasar ¿No? Bueno, yo en realidad los junté antes de que se vayan para la fuente porque quería darles algo Dicen que los aromas nos llevan directamente y sin escalas al pasado ¡Qué loco, ¿no? Nunca te olvides de jugar Bueno, esto es para otra personita ¿Y? ¿Están listos? Sí, don ¿Vos crees que Juan Cruz desapareció para siempre? Ojalá Ojalá que sí ¿Vamos? Vamos Perdón, ¿cómo es tu nombre, chiquita? Caridad Bueno ¿Cómo están los angelitos? O mejor dicho Los casi ángeles Están grandes, ¿eh? ¡Vamos! 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 Esto que yo siento acá Que no lo puedo explicar Esto que me pasa Estas ganas de volar Esto que yo siento acá Que no me deja pensar Que nació de golpe El deseo de cambiar Eso que dicen tus ojos Que me hablas sin hablar Nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto. ¡Los amos, familia! Las despedidas son promesas de reencuentros. Los finales son posibilidades de nuevos comienzos. Digo, pregunto. ¿Qué hacemos? ¿Un rito? ¿Hay que rezar? Digo, no soy muy recera, pero el rosario me sé, ¿eh? No, bueno, yo puse una llave y la tengo re clara con todo esto. Te digo, a las nueve y siete abrimos el libro. Es eso. ¿Y qué pasa después, chicos? Tranquilos, tranquilos. Va a ser todo bien, chicos. No va a pasar nada. Sí, mira. Yo tenía una cita con mi chica. Yo me voy a tomar tina, vos abrime, no le... No, 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 yo no estoy lista para esto. Chicos, van a dar el final de la bestia pop. Yo mejor me voy, después me cuentan cómo salió todo. Yo creo que venamos nosotros. Quédate acá. Che, a las nueve y cero siete vamos a saber qué hacer, ¿no? Chicos, esto es un delirio, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Esto es un delirio. Ahí va el libro. Ahora vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Te hubiste? ¿Qué? ¿Cómo hiciste? No sé, vale, me tocó la mano y se abrió. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. ¡Papá! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ah! Finales y comienzos, partidas y llegadas, son solo momentos del viaje. Tener un buen viaje es todo lo que uno puede desear. Así que chicos, buen viaje. Tiago, mi amor, ¿qué pasó? Estoy en la iglesia, ¿por qué no viniste? ¿Pero vas a venir? No, no voy a ir. Y sabes muy bien por qué. ¡Io! Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¡No voy a se ver! Tranquila, acá estoy, acá estoy. Tranquila, no. Tranquila. Tranquila. ¡Incés! Gracias por ver el video.